Madre In Usa Mistake La vida enciende El oro venza a cuatro Puta Lapa Estamos cansados de tanta palomería Estamos cansados de tanta puta Tanto dispararte que se oye hoy en día Tanto cansarte con la misma melodía Si yo me pego sería bueno Si yo no sueno tampoco me quemo Yo tengo mi nombre, entonces mi sello El que en los mangas se les duece el pescuezo La luz la veo como otro yo oscuro Mi terzo objeto lo pide uno a uno Si me de culo yo de mi me burlo Déjame decirte todavía falta mucho Estamos cansados de tanta palomería Estamos cansados de tanta puta puta Tanto dispararte que se oye hoy en día Tanto cansarte con la misma melodía Vamos allá Hey Inés Hey yo Los tillerones están maquinando Me ven bacano y yo lo dejo ellos pensando Que si sujeto ya se está buscando Y a la semana cuántas fiestas está tocando Que las mujeres me paran ya llamando Que ya no hay coro que no estoy sonando Oye manita mira no estoy en paquete Pimis que el sujeto no es ningún juguete Estamos cansados de tanta palomería Estamos cansados de tanta porquería Tanto dispararte que se oye hoy en día Tanto cansarte con la misma melodía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ustedes lo que son Uno guardemate Guardemate Uno guardemate Ustedes lo que son Uno guardemate Uno guardemate Uno guardemate Uno guardemate ¿Tenés lo que son? Unos guaremate, guaremate, uno guaremate. ¿Tenés lo que son? Unos guaremate, guaremate, con la misma melodía. En este coro no queremos para igual, en este coro y hasta el mundo quiere cuarto. En este coro no queremos para igual, el guaremate, ¿qué está pasando? ¿Tenés lo que son? Unos guaremate, guaremate, unos guaremate, guaremate. Vamos allá, A&S. Yeah!